hola gente de youtube soy frianzo y youtube es favorito hoy estamos jugando a hello neighbor roblox y bueno chicos hoy vamos a subir este vídeo porque los que juegan a hello neighbor roblox pueden servirle un tutorial ahí de cómo esconder 4 o 6 tutoriales que les pueden servir para esconderse en la casa de vecinos vamos a empezar con este vídeo aventuras con Julián aventuras con Julián Julián barrios bueno chicos soy el bueno como ya vieron en la descripción de este vídeo es que vamos a subir este vídeo el primer escondite que ustedes están viendo de mis personajes es en los armadillos se esconden y el vecino no les va a encontrar o si hay otra forma es que tenemos muchos y muchas cosas escuchan eso a ese vamos a ir a esa parte de arriba eso es más difícil porque Julián porque porque en eso tenemos que hacer un truco que alguien tiene que saber parkour es este yo no me acuerdo del truco pero creo que es por aquí síganme los buenos aquí yo bajo y encondémonos ustedes ven que tenemos algo por aquí voy a intentar intentar bajar o meterme bueno chicos lo que iba diciendo es que vamos encontrando cosas miren ya agarraron miren una llave está brillando qué pasa si la agarramos 18 ustedes no vieron nunca yo pensaba que había algo arriba se puede salir chicos miren que encontramos eso es lo que está allí y creo que es como una idea pero ni idea chicos porque no me deja coger las cosas siempre bueno chicos vamos diciendo qué está pasando en el juego me encontré muchas cosas muy raras y chin 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 ah en serio en serio en serio en serio que es eso de verdad si es un sopa ah espera 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 un momento mmm este sofá es de mi abuela abuela toma su sopa es verdad que ya se murió a regre vas a regresar esta que esta buena la historia no no mentira ya bueno chicos dimos la vuelta de toda la ciudad y volvimos a la casa parece que hay algo entre los juegos no mentira no mentira miren chicos encontramos más cosas más sillas creo que esta casa no se puede meter porque tenemos muchas cosas que hacer muchas 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 aquí están mis amigos usando esto y allá está el vecino pero no lo vi por no ver el segundo es esconderse en la casa que no lo vea el vecino y esconderse tenemos que escondernos la mejor parte que no te vean es en el baño en el baño te esconde es es aquí y vas a hacer un poquito de parkour y te sale un truco esconderte y nadie no te ve mentira si te ves porque no tienes un programa así ah chicos vamos a intentar buscar cosas para que venga el vecino jajajaja para eso me voy a morir no se preocupen no va a pasar nada por qué julián por qué el julián pro tanto tan pro del hello neighbor que va a ser miren voy a coger esta recompensa y que me dieron mmm oh miren el vento de yo quiero esto yo quiero eso entonces no me lo dan no me lo den no me lo den yo me conformo con eso vamos ok esto uno tres ah ya con él miren chicos este ya ya se como es ok chicos ya sabemos como se usa si ya sabemos para qué sirve esto chicos eh lo que nos están dando eh son unas moneditas wow que genio julián como lo sabes lo que ustedes no saben es que vamos a usar un poquito porque vamos a buscar cosas y no no vamos a hacer más cosas que buscar cosas y buscar más cosas así se dice si ya estaba antes ahí vamos a ver cómo funciona esto vamos a ver mmm miren luciérganas para que se haga fuego por sus ya 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 encontré el camino no sé qué encontramos pero tenemos una guinete no sé qué encontramos pero tenemos una guinete aaaah cuya y me arriba para ver las novelas de Betty la fea ooooh que chica tan rápida no se vale tenemos que compartir eh es que no se vale es que yo quiero más cosas bueno chicos como el 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 que dice no se preste no digan eso en clase porque si no su profesora o profesor le va a empezar porque esta jugando a rolo no mentira eh bueno chicos que estamos encontramos muchas cosas que no vimos antes eh creo que vimos un como miren chicos lo que no encontramos en la casa es que lo encontramos ahora mismo wow bendito no digan malas palabras eh chicos estamos subiendo a la cima estamos subiendo a la cima eh estamos subiendo ahora sí chicos vamos a subir por primera vez y la mano de Juliana está andando sola no mentira casi me tiran casi me tiran casi me tiran por dios casi me tiran 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 ahí que está pasando aquí yo me quiero ir arriba del todo ahora sí ahora sí venga vamos a irnos el de dios mío no concéntrense julianes y vamos a lograrlo no sé vamos a lograrlo ya le estamos ahí toma ya ahora ya se vale ay me tiran fea está buena chicos no sabemos por qué estamos oh este es el segundo escondite más mejor dejarlos nuevos bueno bueno chicos lo que ustedes no saben es que aquí en este sofá podemos pedir un deseo que no se oscure eh déjenme ver si no hay nada más que me perdí no no me perdí de nada esta es la parte final eh miren chicos es una explicación de los alienígenas chicos no saben por qué está dando solo ah porque está bugeado será por eso chicos es que no sabemos qué está pasando dejarnos neighbor pero agarramos todos vamos a agarrar todos que nos encontramos un coche un coche amarillo un coche eh rojo en nuestra casa eh un baño en nuestra casa eh adentro de la casa eh también encontramos una silla moviéndose y también encontramos una papita frita en el baño de nuestra casa eh encontramos más cosas y esas se van a responder en los comentarios que encontré yo en los comentarios se dice aquí en este link y aquí está el video y gracias por ver este video eh suscríbanse denle un like y dejen este comentario que es Julián es muy 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 mega pro ese va a ser el link del comentario para que yo les salude en el siguiente video eh saludo para eh los comentarios los comentarios los saludos se van a hacer eh eh en los comentarios así que gracias hasta pronto esperado Julián 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 Julián